Están escuchando al señor Vera, pero vamos a conectar con Sergio Brabezo, diputado del Partido Popular por Madrid, para preguntarle directamente cuáles son las grandes diferencias que existirían entre vos y el Partido Popular si hubiera un gobierno en Andalucía. Buenas noches, don Sergio, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar con todos vosotros, como siempre. Pues le dejo la pregunta ya hecha. Si hubiera un gobierno de coalición en Andalucía, ¿cuáles serían los temas más delicados que tendrían que negociar tanto el Partido Popular como vos? Pues yo he estado en meses de negociación para poder llegar a hacer un gobierno de coalición y le diré, lo mejor para poder hacer un gobierno de coalición no es fijarse en las diferencias, sino en aquello que les une, en aquello que quieren conseguir unidos. Y luego los diputados en el Parlamento, en la Junta de Andalucía, ya decidirán y actuarán de una manera clara y diferencial. Pero el gobierno, seguro que tiene que ser un gobierno unido, y eso es fundamental. Y tienen que luchar de manera unida para conseguir aquello que se proponen. De otra manera, pues le puedo decir que podemos tener un suceso similar al que tuvo la Comunidad de Madrid con Ignacio Aguado como vicepresidente. Yo creo que eso nadie lo quiere volver a repetir, creo que eso nadie está orgulloso de ello y que yo diría que por favor no volvamos a repetir un error como ese, busquemos aquello que nos une y no lo que nos diferencia. Sergio, ¿qué supondría una mayoría absoluta, que algunas encuestas se están dando, o un gobierno de coalición, o sea, una victoria en definitiva de la derecha muy contundente sobre el Partido Socialista y el resto de las izquierdas en Andalucía? ¿Qué va a suponer todo esto para el gobierno Frankenstein, para Sánchez y para todos sus aliados de Podemos que, bueno, de hecho están en claro retroceso? Pues mira, hay una de las cosas que me gustaría decir, porque estoy comenzando a escucharlo desde las 8 de la tarde, los mismos mensajes por parte de la izquierda, que dice lo siguiente, estos resultados de Andalucía no se pueden extrapolar a nivel nacional. Vaya, es justamente lo que escuché en Galicia, en Madrid, en Castilla y León y ahora en Andalucía. Por supuesto, se pueden extrapolar a nivel nacional, porque lo estamos viendo, que elección tras elección es un golpe, un mazazo a las políticas de Sánchez y es un no rotundo a Sánchez, es un no rotundo a toda su actuación durante estos últimos cuatro años, que ha llegado a la presidencia del gobierno, no por ser el más votado en su momento, luego en la repetición de las elecciones fue otra cosa, pero primero tuvo que llegar con una moción de censura realmente terrible para España en el 2018, y a partir de ahí ya pudo presentarse a unas elecciones. Sánchez solo puede presentarse a unas elecciones si tiene el poder, si tiene y agarra el poder. Yo creo que este es un mazazo nuevamente, pero diré una cosa, puede ser, porque todavía no tenemos los resultados finales, puede ser un éxito para el centro de derecha en Andalucía, para toda España obviamente, pero lo diré muy claro y muy contundente también, no me fío de Sánchez y por lo tanto hasta el final, hasta que no vayamos a unas elecciones nacionales, no voy a dar por hecho un cambio a nivel nacional que tanto necesita nuestro país. Dando por hecho de que no hubiera un cambio a nivel nacional, porque Sánchez agarraría al puesto, pero estas elecciones le darían un gran impulso al señor Fijó, por ejemplo como las elecciones de Madrid le dieron al señor Casado? Pues yo creo que, como he dicho en mi intervención anterior, justo en mi intervención, prudencia, lo diré siempre, prudencia, hasta que no vayamos a unas elecciones nacionales, hasta que no veamos el resultado final de esas elecciones nacionales, prudencia, trabajo duro, y no creer que esto está hecho, para nada, todo lo contrario, no hay que dejar en absoluto nada por hecho, nada por sabido, nada por concluido, hay que trabajar duro hasta el final, mucho trabajo y mucha humildad. Pues don Sergio Barabezo, muchísimas gracias por haber estado aquí en este especial Elecciones Andalucía 2022 en Distrito Televisión, un fuerte saludo. Un saludo y mucho ánimo con esta noche electoral.